Y nos toca ahora, continuamos en Gaming Room y nos toca ahora una de mis secciones favoritas, personalmente. Es que me gusta mucho, Ñigo, me gusta mucho, porque el retro está muy guay. Las cosas antiguas, y el hardware también. O sea, ¿por qué soy tan pesado con el hardware antiguo, Ñigo? No lo sé, pero a mí ya me está cargando un poco. Le está dando muchas vueltas ya. ¡Ay, Dios mío! En fin, siempre me cuesta mucho hacer introducciones de secciones, es una cosa real. La verdad que sí. Pero, ¿sabes a quién no le cuesta hacer introducciones de secciones? Porque no las hace. Porque no las hace y las hago yo. No, no pásala. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gaisca. Buenas tardes, Ñigo. ¿Qué nos has traído hoy? Bueno, pues hoy he traído lo que pasa que quería haber traído la versión de ordenador. Me está dando miedo. He visto una cosa. Pero no he encontrado la versión de ordenador y he traído la versión de PlayStation de un videojuego llamado MDK. ¿Oh? Entonces, bueno. A mí me ha ganado con que ponga PlayStation. A mí ya me ha ganado con eso. Realmente, sí. Vamos a hablar del juego en sí. Porque este juego, no sé si seguramente, al igual que en esa época había gente famosilla como Bill Gates en el ámbito de la tecnología, en los videojuegos ya poco a poco, digamos que se elegía la figura del programador súper talentoso. Entonces, hubo una serie de videojuegos que salieron en Mega Drive, como el Rey León, el Earth World Gym, Aladdin, ¿no? Juegos de muy bella factura. Y entonces, pues Dave Perry era su programador jefe. Y entonces, pues de alguna forma, supo dotar de una calidad hasta entonces casi inédita, ¿no? En la Sega Mega Drive. También hizo el Terminator de Mega CD. Entonces, bueno. Era una compañía, Shiny, se llamaba Shiny Entertainment, que estaba muy enfocada en los juegos de consola. Entonces, ¿qué pasó? Junto a este Dave Perry, había un chico que se llamaba Nick Brutti, que de alguna forma... ¡Qué nombres tiene la gente, eh! Ya ves. Está un poco cansado, pues de ese tipo de IPs, ¿no? El Rey León, bueno, pues dibujos, más que nada dibujos animados. Entonces, se le ocurrió hacer esto que se llama MDK. Esta es la versión de PlayStation que la hizo Neversoft, que es el desarrollador del mítico Tony Hawk también. ¡Oh, qué maravilla de juego! Que sé, jugablemente está muy bien. Entonces, bueno. Hicieron primero la versión de ordenador, que fue Dave Perry y su equipo, ¿no? Entonces, contra todo pronóstico, este juego era... Salió en el año 96, no sé si primeros del 97, finales del 96, cuando las tarjetas gráficas aceleradoras 3D empezaban a dar, pues eso, su... El concepto acelerador 3D. Sí. Tela. Digamos que era cuando se empezaban a hacer famosas. Entonces, estos tíos se sacaron de la manga este juego, que iba sin tarjeta aceleradora, funcionaba en un Pentium 60, y lo que hicieron fue programar como si fuera una consola. Que eso, hasta ese momento, no se hacía nunca en el mundo del ordenador. Entonces, ellos se hicieron el juego, de hecho, incluso llegaron a hacer una especie de lenguaje de programación para programar este videojuego, y lo que hicieron fue que este juego jamás iba a bajar de los 30 fotogramas por segundo. Si hacía eso, se hacía pues como en las consolas, se quitaba el elemento que hacía que bajara la performance, o se cambiaban pues por otras cosas. Por ejemplo, en múltiples fases, te das cuenta que los suelos no tienen textura. Entonces, eran una especie de polígono plano, de tal forma que el rendimiento se mantenía perfectamente constante. Y luego, además, tenía una cosa muy curiosa. Optimización. Sí. Tenía una cosa muy curiosa, que tenía un modo sniper. O sea, el juego era como un run and gun, visto desde atrás, de los primeros. Además, como veis, la fluidez del sprite era asombrosa, y entonces tenía un modo sniper en el que podías hacer hasta 100 veces zoom de lo que estabas viendo. Sí. O sea, era una cosa hasta entonces no vista en ordenadores, y con un rendimiento espectacular. A mí me raya mucho, porque realmente tú ves, o sea, dentro de lo que es, joder, es un juego del 97, tú ves las texturas y las movidas del personaje, y chocan muchísimo con los cuatro polígonos que es el suelo. Claro, pero es que era la forma de mantener el rendimiento. Ya. Entonces no podían hacerlo. O sea, yo te digo, programaron este juego como si fuera una consola. Que de hecho, salió para consola más tarde. O sea, salió inicialmente para MS2 Windows, esto es lo que me hace mucha gracia, porque pone que salió también para Mac, Macintosh. Sí, otro porting. Y luego ya salió para Play. Eso es. Claro, en Play hicieron otra cosa también. O sea, mientras que el juego de ordenador, no me recuerdo si era 8 o 16 megas, en PlayStation, claro, la PlayStation solo tenía 2 megas. ¿De RAM dices? De RAM. Hostia. Entonces, a día de hoy, este juego se sigue considerando una especie de joya, ¿no? De cómo explotar una videoconsola. Porque sí que en ordenador iba algo más fluido y tenía ciertas características que estaban algo mejor, algo más pulidas, pero que no pensaban que este juego iba a poder andar en una consola con 2 megas de RAM. Ya. Hace trucos, porque, por ejemplo, mientras que en ordenador ahí gasta más RAM, pero es también porque hay muchas secciones que siguen precargadas, en Play, aparte de tener que ir comprimidas, pues digamos que las iba cargando on the fly, ¿no? Según te vayas acercando. Entonces, mantener un rendimiento, pues, bastante... Eso me recuerda a juegos que consume mucho y tal. Que la gente piensa, realmente, que optimizar juegos es súper sencillo porque es muy complicado. Y, claro, y realmente a veces tienes que hacer truquitos que son muy jodidos, como pueden ser, que parece una tontería, pero como pueden ser que solo esté cargado tu ángulo de visión. Eso es. Para que luego, y que cuando te muevas, tenga que ir cargando otras secciones. Entonces, que la complejidad de eso no es desde el punto de vista de programación, es desde el punto de vista de la velocidad que tiene que tener para que tú no lo veas. Porque si no, te das la vuelta y no hay nada con el Minecraft. Eso es, eso es. Entonces, es un poco complicado. Y me recuerda a aquella vez que hablamos con los chicos del Axolotl, que nos dijeron, efectivamente, la complejidad de... Piénsalo, un juego de píxeles, de pixel art. O sea, de pixel art, falso 2D, digamos, de alguna manera, pero 2D realmente, que tampoco telita. Y, claro, ellos sacaron su juego para Switch. Y para Switch, tú ten en cuenta que la Switch tiene 4 GB de RAM, de los cuales aproximadamente uno se lo queda el sistema operativo. Tienes 3 GB para programar tu juego. Y que sufrieron y demás. O sea, tú piensas los juegos que salen en el Switch como salen. Muchos de ellos. Sí, sí. No, no. Si es que esto es, bueno, muchas veces es muy complicado. Este juego, respecto a la versión de consola, respecto a la de ordenador, pues bueno, sí que es cierto que tenía algunas cosas más chulas. Como que tenía más colores. Porque es que la de ordenador tenía solo 256 colores, que ahora mismo, pues, dices, joder, qué poco color, ¿no? Y luego, además, este juego tiene la banda sonora en el CD. Nosotros ahora, con nuestros 10 millones de colores, OLED, ¡su puta madre! Claro. Y luego, eso, la banda sonora está en el propio CD. Con lo cual, si este juego lo coges y lo metes en una cadena de música, escuchas toda la banda sonora. ¡Qué guapo! Entonces, eso está muy bien. Y luego, bueno, el rollo... Cositas que se pierden, cositas que se pierden. Me da mucha rabia que se pierdan esas cosas. De hecho, es que la versión de ordenador en ese aspecto es peor. Porque la música no es CD, sino que es MIDI. Ya. Entonces, está... Bueno, es como de menor calidad. Ya. Entonces... Y luego, bueno, como curiosidad, el título MDK, cuando se lo han las revistas, pues, nadie sabía lo que era. Ya. Algunos decían que era Murder, Death, Kill. Luego, también, eh... Los protagonistas se llaman también, eh... También, eh... Kurt es el protagonista. Este chico de aquí... Bueno, este chico, este... Esto es un disfraz. Pero bueno. Personal. Este es Kurt. Luego había el doctor, también. Y luego el perro. Ahora mismo no me acuerdo mucho. Max, Doctor Hawkins y el Kurt. Entonces, bueno. También se supone que no pusieron Murder, Death, Kill. Porque iban a haber salido esto en una línea de... Bueno, iban a haber hecho una serie de televisión. Y una línea de juguetes que nunca acabó haciéndose. Entonces, no podías vender juguetes. Con figuritas de acción, qué maravilla. Entonces, bueno. El juego en sí fue... Pues, en la primera parte, sobre todo, fue un éxito de ventas. La segunda parte la hizo Bioware. Que, además, ahora Bioware, pues, es un desarrollador famoso. Y, bueno, pues, fue... Ya te llevo. ¿Por qué os has dicho cuál es el título original? ¿Cuál? O sea, Salma... ¿Qué significa MDK? Efectivamente. Me has dicho qué puede ser que la gente se imaginó que era. Pero, ¿qué significa realmente? Ah, pues, asesinato, muerte y... O sea, según Wikipedia... O sea, que Wikipedia se equivoque. Según Wikipedia, el título original es Mission Deliver Kindness. Ah, bueno, sí. Es que había muchas cosas. Aquí no se ve, pero en las cajas de ordenador, pues, a veces ponía eso. Entonces, la gente no sabía si era eso. Pero sí que es cierto que una entrevista grabada a Dave Perry, que le hicieron como en el año 2009, ya desveló que era Mother, Death, Kill y... Ah, amigo. Y que no se hizo, pues, por eso. Y luego, bueno, pues, el juego como tal, pues, hoy en día, pues, no... No suelen venir con instrucciones. No. Pero aquí en este... Nintendo, ponte las pilas. En estas instrucciones, pues, hay algún bocetillo. Por ejemplo, estos eran unos enemigos. Te iba a decir, claro, en requisitos de sistema no te va a poner qué cojones es para PlayStation. No, pero sí que es cierto que en ordenador hay una versión que además venía con un libro de arte. Sí. Que era la versión especial. Y, bueno, el juego en sí es una pasada. O sea, yo creo que este es de los pocos juegos que me lo compré estando de oferta. Ajá. Y a veces, pues, la parte trasera no evoca, digamos, lo que luego es el juego. Ya. Luego, jugándolo, es increíble. Ajá. Y, bueno, y Death Parry, pues, luego se supone que se iba a comer el mundo y luego, pues, tuvo ciertas incursiones en otros tipos de tecnología. Querían hacer una... Pues, como lo del Jeff For Now y todas estas cosas. Pues, querían haber hecho en 2005 una empresa de eso. Querían hacer juego en la nube en 2005. Sí. Entonces, bueno, pues... Hostias. O sea, digamos que después de este juego, la verdad que hicieron otro que se llamaba Jane's Citizen of Kabuto y tal, pero el hombre ya, pues, se fue a otro tipo de cosas, un poco como Elon Musk. Elon Musk. Tipos, pues, eso, que le gusta más igual a veces la tecnología que los juegos. Ajá. Y, bueno, pues, así quedó. Entonces, la verdad que, te digo, este juego, no sé si... Ahora mismo está en GOG también, a la venta. O sea, que si alguno... Hostia. Todo olvidado de... O sea, que entiendo que, de alguna forma, pues, siempre hay alguien que todavía quiere jugarlo, porque si no, no lo habrían... No se habrían molestado en sacarlo en GOG. Piensa lo que puede ser hacer juego en la nube en 2005, ¿eh? O sea... Ya lo ves. Si han sufrido para hacerlo hace tres años, imagínate lo que puede ser hacer juego en la nube en 2005. Y luego sí que, como nota final... Antes eso, he comentado que este juego, pues eso, buscaron los 30 FPS constantes en el juego. Ajá. Pero luego, con el tiempo, sacaron versiones para tarjetas aceleradoras. O sea, la primera versión, tú tengo... De hecho, coges el C original del juego este, lo metes en el ordenador y no hay versión para tarjeta 3D. Ajá. Pero luego, sacaron parches. Y claro, los parches, además, en esa época estaban muy... ¿Tarjeta aceleradora es...? O sea, ¿qué es realmente una tarjeta aceleradora? Digamos que, en vez de... El cálculo de las 3D, en vez de hacerlo en la CPU, como lo hacía en ese momento... Antes se hacía la CPU. Claro. ¿Y de qué se encargaba la gráfica de texturas, nada más? Ni siquiera. A veces... Bueno, sí. Pero en los 3D, pues sí. La textura es poco más. Pero seguramente tendría un buffer de memoria donde tú... Donde la CPU calculaba lo que tenía que verse, lo ponía en esa memoria. Ya. No sé exactamente en esa época cómo se era, pero por ejemplo, en el MS-2, creo que es la dirección A000 y luego son cuatro ceros, que es donde lo que cargues ahí es lo que se ve en la pantalla. Sí. Entonces, al final, pues eso, calculabas todo por CPU y lo ponchabas ahí. La primera definición del bottleneck, gente. La primera definición del bottleneck. Bueno, y la verdad que sí, en su momento fue un juego, yo creo que bastante importante. Quizá desconocido, porque al final, yo creo que en Play tampoco fue una cosa muy vendida. Sí que en un ordenador tuvo su éxito. Pero bueno, ahí está un juego, quizá además, un poco underground, porque no es tampoco uno de esos sagas que hoy en día intentaron luego rehacer un... En 2008 intentaron hacer una tercera parte. No sale bien. Pero al final quedó en agua de borrajas. Y nada, ahí estoy SMDK. La verdad que, nada, el que tenga más interés, la compañía está en Entertainment, hizo unos cuantos juegos, muy raros todos. Sí, porque luego sacaron uno también de... También Entertainment, entonces, es el... ¿Cómo se llama esto? Buah, se me ha ido la olla. Es el Kojiman de la época. Pues casi. Hicieron luego un juego también que se llamaba... Ya lo traigo alguna vez, el Messiah, que era un pequeño querubín, que tú te metes en el cuerpo de los enemigos. No será... No será... Dark Messiah of Might and Magic. No, solo es Messiah. Me has asustado, me has asustado, me has asustado. Solo es Messiah. Entonces, también era una jugabilidad muy rara, también tecnológicamente muy vanguardista. Pero, bueno, al final, ya te digo, como este hombre ya quiso perseguir otro tema y otras cosas, pues... ¿Tienes una Play en casa, Sergio? Sí. ¿Una PlayStation 1? Sí, sí, sí. Pues alguna hay que probar, entonces. Claro que sí, como tiene que ser. Ya veremos si hacemos, Íñigo, este verano, culturizando un Gen Z 2. La revancha de los Gen Z. La revancha de los Gen Z. Ahora, ahora la revancha de los Gen Z. Dos años más tarde. Dale. Muchísimas gracias, Sergio, por tenernoslo. Haznos un poco de spam de tu libro. Bueno, pues me podéis encontrar en la hora retrona, que está en iVoox, en Apple, en Spotify... Todo aparte. Hace tiempo, sí, hace tiempo que no grabamos, pero volveremos. Así que, además, ya estando cerca del verano, igual hay más ganas. Igual, igual sí, igual toca. Pues nada, muchas gracias por tenernos el juego y a ver qué nos traes dentro de un mes. Ya os contaré, ya os contaré. Hasta la próxima, Sergio. Hasta la próxima. Hasta luego.